Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial, en este caso de un nuevo tema que vamos a ver que es la transformada de Laplace. Esta va a ser la introducción anterior a entrar a circuitos avanzados. Primero hay que considerar que las ecuaciones diferenciales son algo difíciles de resolver, si son homogéneas, no homogéneas, etc. En este caso nosotros vamos a convertir una ecuación diferencial a una ecuación algebraica usando la transformada de Laplace. En este caso podemos encontrarnos que la transformada de Laplace tiene una forma como la siguiente, o donde en la parte superior vamos a tener polinomios y en la parte del numerador también vamos a tener polinomios. En este caso hay que recordar también que en el numerador el grado de arriba debe de ser menor que el grado de abajo. Esto para que se nos haga más fácil, porque si tenemos el numerador más grande no podremos realizar ninguna operación. Entonces, a esta parte de aquí arriba del numerador nos vamos a llamar ceros. ¿Qué vamos a llamar ceros? A lo que haga cero a estas pequeñas ecuaciones. Por ejemplo, aquí, ¿qué valor debe de tomar S para que esto sea cero? Si nosotros tenemos que S más Z cero es igual a cero, pues Z cero va a ser igual a menos Z cero. Si nosotros sustituimos esto acá, nos va a dar cero, y cuando multipliquemos cero por algo, nos va a dar cero, y vamos a tener una ecuación como la siguiente, cero entre X cosa, y nos va a dar cero. Vamos a llamar, entonces, bueno, vamos a poner aquí el nombre para que no se les olvide, ceros. Y aquí abajo los vamos a llamar polos. ¿Por qué polos? Pues es la misma explicación que vamos a darles. Ahora, tendríamos que decir que S es igual a menos PO. Si lo sustituimos aquí, nos va a quedar algo como lo siguiente, X entre cero, lo cual nos va a dar algo indeterminado, lo cual no es posible. Por eso es que hay que analizar los sistemas. Esto es muy usado en sistemas de control, para poder darle estabilidad al sistema, poder encontrar los ceros, poder reemplazarlos, moverlos, para volver más estable el sistema. En este caso, vamos a llamar acá como la ganancia. Bueno, una vez dicho esto y explicado de dónde viene cada cosa, vamos a pasar a unas transformadas básicas. Si nosotros tenemos en el plano cartesiano esta señal, que es un impulso de un segundo o de microsegundos, vamos a llamarlo impulso unitario, y su transformada va a ser 1. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una onda constante, que podría ser, no sé, voltaje, va a ser 1 entre S. Si nosotros tenemos una rampa que crece con el tiempo, va a ser 1 entre S al cuadrado. T a la menos N, menos 1, dividido entre N menos 1 de su factorial, va a ser 1 entre S a la N. Y así podemos encontrar una lista completa, por ejemplo, el exponente a la menos AT, va a ser 1 entre S más A. Yo siempre, para acordarme de este, me acuerdo que si aquí hay un menos, aquí voy a poner más. Cuando el exponente sea positivo, aquí voy a poner un menos. El seno, el seno va a aparecer su W aquí, y en el numerador va a aparecer S al cuadrado más W al cuadrado. En el coseno no va a aparecer W, va a aparecer S. Y aquí tenemos un caso especial. 1 menos exponente a la menos AT va a ser A entre S por S más A. Ok. Ahora, si nosotros queremos transformar una derivada, una derivada de F de T, va a ser igual a S por F de S, menos F en el tiempo cero. Si nosotros tenemos una derivada de orden 2, va a ser S al cuadrado F de S menos S por, en este caso, G en el cero, o menos que, bueno, aquí era F. Me equivoqué, lo siento. S por F, con el tiempo cero, menos la primera derivada de F en el tiempo cero. Vamos a ver unos ejemplos más adelante, y nos va a quedar más claro. Si nosotros tenemos una transformada de una integral, pues la transformada de Laplace va a ser G de S entre S, más G en el tiempo cero entre S. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Aquí, una L representa a la transformada de Laplace de esto. También podemos representar transformadas inversas, que en este caso va a ser el inverso de una función F de X. Y aquí tenemos una lista de las transformadas inversas. Si nos damos cuenta junto con las transformadas iniciales, nos damos cuenta de que es casi lo mismo. Simplemente es como que una tabla que compara la transformada con la ecuación original. Nos damos cuenta de que 1 entre S es U de T, 1 entre S al cuadrado es T, etc., etc. Lo mismo con el exponente de aquí. Vemos la misma fórmula, si acá es más, aquí es menos, si es menos, acá es más. Pero aquí hay una pequeña... Aquí teníamos W hacia Gato en la transformada. Aquí vamos a tener 1 entre W de S, W de T. Y en el coseno, pues eso es lo mismo. Ahí hay que tener un poco de cuidado. Ahora, vamos a ver unos ejemplos básicos. Por ejemplo, si yo les pidiera la transformada de Laplace de E a la menos 3 T, identificamos a este como A. Y si nos vamos a la tabla, nos vamos a dar cuenta de que es un exponente negativo y la fórmula va a ser 1 entre S más A. Entonces va a ser 1 entre S más A. En este caso, A es 3. Y ya tenemos la primera transformada. Aquí tenemos otra. Una transformada de 3 entre S al cuadrado más 1. ¿Cuál va a ser la respuesta? Si nos vamos acá arriba, encontramos A al seno. Podemos sacar el 3 como factor común. Y nos va a quedar S al cuadrado más 1. Entonces nos va a quedar 3. Y aplicamos las fórmulas del seno. Mostramos que este es W. Y este es W al cuadrado. Si nosotros sacamos la raíz cuadrada de 1, nos va a dar 1. Entonces cumplimos la regla de acá. Nos va a dar 1 entre W, que en este caso es 1, que en este caso es 1, seno de 1 W, que en este caso también es 1, 1 T. Y así ya tenemos la respuesta. Aquí tenemos un ejemplo un poco más complicado. Podemos separar esto por pequeñas fracciones. Nos va a quedar 2S entre S al cuadrado más 9, menos 14 dividido entre S al cuadrado más 9. De esta forma, aquí podemos quitar una S. Nos va a quedar 2S, más 4 entre S al cuadrado más 3S, dividido por S al cuadrado más 9, menos 14 dividido entre S al cuadrado más 9. Ok, voy a cambiar de color. En este caso vamos a observar la tabla. Y vamos a observar, esta es la cara de las transformadas inversas, transformadas inversas. Podemos sacar esto. 2 por 1 entre S, más 4 por 1 entre S al cuadrado más 9, menos 14 por 1 entre S al cuadrado más 9. ¿Y observarán hacia dónde vamos? Ok, entonces, aquí vamos a tener 2 por 1 entre S. Observamos aquí que 1 entre S es U. Entonces nos va a quedar 2U. Recordemos que U puede ser cualquier icono. En este caso estamos usando U, porque la tabla que consultamos tenía una U. Pero podemos poner, por ejemplo, una B, una S. En un ejemplo más posterior, vamos a ver cómo funciona esto. Aquí tenemos 1 entre S cúbica. Encontramos aquí 1 entre S a la N más 1. Vamos a poner 1 entre S N más 1. ¿Cuál va a ser su equivalente? T a la N dividido entre N factorial. Ok, pero aquí tenemos N más 1. Aquí identificamos a N como 3. Entonces, si N es igual a 3, más 1, porque recordemos aquí, entonces, N va a ser igual a 2. Perdón, estamos haciendo un pequeño error. no les quiero confundir. N más 1 va a ser igual a 3, porque aquí tenemos 3, o sea, es el resultado de esta pequeña ecuación de acá. S a la N más 1 va a dar 3. Entonces, N más 1 va a dar 3. Podemos decir que N va a ser igual a 3 menos 1. Esto va a ser 2. Entonces, va a ser T al cuadrado dividido entre 2 factorial. ¿Cuál es el factorial de 2? 2 por 1. Entonces nos va a quedar T al cuadrado dividido entre 2. más 4 por T al cuadrado dividido entre 2. Más en este caso vamos a tener aquí S dividido entre S al cuadrado más 9. Si nos vamos aquí, en la parte de arriba tenemos una S. Esto nos recuerda a coseno. Pero aquí tenemos W al cuadrado. Entonces, encontramos que W al cuadrado es igual a 9. ¿Cuál va a ser W? Va a ser igual la raíz de 9. En este caso, 3. Entonces, ponemos aquí 3 coseno de 3 W. Listo. Fácil. No está muy difícil. Menos voy a continuar de esta parte de acá abajo. Menos 14 por por identificamos arriba un 1 y nos vamos aquí arriba aquí tenemos un 1 entre S al cuadrado más W al cuadrado. si nos si nos damos si nos damos cuenta aquí aquí tenemos un 9 entonces nos va a quedar lo mismo nos va a quedar 1 entre 3 de seno de 3 de y de esta forma nosotros ya tenemos la respuesta. Cuando hemos obtenido la respuesta podemos concluir una forma una cosa muy importante que podemos simplemente dividirlos y hacerlos individualmente que la suma de cada inversa nos va a dar la respuesta total y que podemos sacar aquí las constantes para obtener aquí las fórmulas que nosotros tenemos. Esto es válido. Podemos siempre hacer esto podemos sacar ajustar la ecuación de tal manera que cuando la multipliquemos nos dé lo mismo pero nos ayude a conseguir una de estas formas y aplicar la inversa. Esto siempre es el es el truco mágico de Laplace. Siempre hay que realizar esto hay que hacer ajustes para llegar a la respuesta. Ahora ¿qué pasa? vamos a pasar a otra cosa muy importante ¿para qué nos sirve? Recordemos que S es igual a sigma una parte real más una parte imaginaria W J W J es el eje de las Y y de las X va a ser sigma Nosotros vamos a nombrar aquí como ceros a unos círculos y como los polos a una X por ejemplo si nosotros tenemos que E a la menos AT es igual a 1 entre S más A el polo va a ser igual a menos A como vimos hace ratito y nos vamos a ajustar por aquí P-A para la izquierda si nosotros nos llegamos a encontrar en el lado de aquí vamos a encontrar que nuestro sistema va a ser inestable y hay que ajustarlo por ejemplo vamos a ver aquí un ejemplo sencillito imaginemos que nos dan este este ejemplo cada uno de estos vale 1 y cada uno de estos vale 1 también identificamos aquí a los ceros aquí encontramos un 0 en 0 y otro 0 en 3 o sea que vamos a tener S por S menos 3 dividido y aquí vamos a tener a los polos vamos a identificar a los polos vamos a tener un polo en menos 5 perdón aquí era menos y aquí nos va a dar más en menos 5 coma menos 1 más 1 2 3 j pero nos damos cuenta de que aquí tenemos 1 1 2 3 negativos menos 3 entonces aquí vamos a tener un menos 1 más menos 3 j uy como hacemos esto entonces vamos a tener aquí S va a ser igual a menos 1 más menos 3 j pasamos el menos 1 del otro lado elevamos el cuadrado a las 2 entonces este nos va a quedar S cuadrada más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del primero ya resolvimos este este binomio cuadrado esto va a ser igual a 3 j al cuadrado como hacemos el vano al cuadrado el menos se va a eliminar simplemente nos va a quedar esta respuesta así nos ajustamos de que solo vamos a tener 1 es por eso que hacemos esto ahora recordemos que j era igual a menos 1 y que j al cuadrado era menos 1 entonces nos va a quedar S cuadrada perdón aquí 3 al cuadrado era 9 casi casi se moviló el detalle 2S más 1 igual aquí reemplazamos menos 1 nos va a quedar menos 9 S cuadrada más 2S pasamos aquí menos 9 al otro lado más 9 más 1 más 10 esto va a ser igual a 0 y encontramos de esta manera el polo de este fragmento nos falta el de este lo voy a hacer de color rojo para que no se veas entonces nos va a quedar que S más 5 va a ser nuestra respuesta ¿por qué? porque pasamos aquí recordemos que S es igual a menos 5 pasamos del otro lado S más 5 va a ser igual a 0 y simplemente escribimos acá en la parte de abajo S más 5 por S cuadrada más 2S más 10 y de esta forma ya tenemos la ecuación de transferencia de este sistema el cual es estable como podemos ver de igual manera a veces nos van a dar las ganancias representadas en aquí que es acá que tenemos aquí si nosotros lo vemos aquí pues yo estoy nomorando como que K es 1 y 1 por lo demás pues no vamos a tener ganancia entonces pero es posible que te los encuentres de esta forma así ahora vamos a ver un poco de qué representa esto por ejemplo vamos a poner el ejemplo del exponente exponente a la menos 2 T es igual a 1 entre S más 2 y exponente a la menos 0.5 va a ser igual a 1 entre S más 0.5 lo tengo de diferentes colores este el negro es el exponente a la menos 0.5 y el azul es el exponente a la menos 2 si vemos su diagrama nos damos cuenta de que este va a ser igual este es el de 0.5 y este es el de menos 2 los dos son son estables porque no están en el otro costado no están en el eje de los positivos pero nos damos cuenta de algo ¿quién decrece más rápido? el que es 2 y el otro decrece muy lento mientras más cerca estemos del eje central el sistema responderá muy lento entonces mientras más lejos el sistema responde mejor o sea más rápido más rápido decrece la respuesta eso podría ser de utilidad podría no ser de utilidad depende de la aplicación ahora en el próximo video vamos a hacer una pequeña demostración de un circuito RC de primer orden para no usar ecuaciones diferenciales vamos a usar la PLAS para demostrar las fórmulas y vamos a ver la aplicación de ello si les gustó no olviden darle me gusta comentar y compartir con sus amigos hasta la próxima vamos a ver